¿Qué es la Provincia de Santa Fe? El interior productivo, lo que es la provincia de Santa Fe y todo lo que le puede dar al país. Si Santa Fe crece, el país va a crecer y si Santa Fe sale adelante, el país va a salir adelante. Y si apostamos a la matriz productiva, si apostamos al trabajo, si apostamos al crecimiento económico, la República Argentina va a dejar de tener los problemas estructurales que tiene. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es defender con mucha fuerza los intereses de la provincia de Santa Fe, que es defender a nuestro campo, defender a nuestra industria, defender a nuestro comercio. Y, por supuesto, dialogar y escuchar mucho para poder potenciar la exportación de la provincia de Santa Fe. Y como desafío tenemos, como lo planteaba Georgina y Gustavo, de duplicar las exportaciones santafesinas. Y eso claramente va a redundar en más trabajo. Es una actividad importantísima, lo demostró así la concurrencia que hemos tenido distintos empresarios de la provincia de Santa Fe, todas las cámaras industriales, las cámaras del agro, distintos poderes legislativos, tanto diputados como senadores, y también los representantes de las fuerzas vivas y las universidades. Así que, muy importante este evento para nosotros. El escenario económico es las expectativas de que la macroeconomía se pueda acomodar, de que Nación pueda realmente encontrar un rumbo, porque si eso sucede, la provincia de Santa Fe, con sus industrias y su campo, con una cosecha que con estas últimas lluvias se ha recuperado, tiene toda la potencia para al país aportarle muchas divisas. Por eso, cuando hablamos nosotros de la potencia que tiene Santa Fe en el marco de la región centro y de la región litoral, para el comercio internacional es porque tenemos los puertos. Y eso creo que a nosotros nos da una fortaleza más. Y así que, bueno, vamos a trabajar desde este espacio en todo lo que tiene que ver con las ferias internacionales. Estamos en breve ahora por ir a lo que es el mundo árabe, una feria muy importante a nivel mundial para la feria de alimentos. Participan 20 de nuestras empresas, las vamos a acompañar. Y así, en breve, viene una feria también en Uruguay. Y así, en todo un calendario planificado, pensado, con las instituciones también privadas, para que Santa Fe muestre al mundo la potencia que tiene. Y también trabajar, como se dijo aquí en el acto, en lo que son las misiones inversas. Que vengan inversores de afuera a conocer Santa Fe, que vengan a conocer el interior de la provincia de Santa Fe, cómo se produce aquí, qué calidad tenemos, qué talento tenemos. Tenemos el mejor suelo, tenemos la industria, tenemos el campo. Así que Santa Fe es potencia dentro de la República Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.